Resolvamos ahora la raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de A una dentro de la otra, estamos buscando utilizar el teorema de raíz de una raíz o sea, necesitamos que todas estas raíces estén juntas y no con estos elementos entre medio de esas raíces entonces, lo que vamos a hacer es empezar a sacar cada una de estas letras A y para eso lo vamos a ir introduciendo en la raíz que está a continuación entonces, nos queda raíz, como esta A va a salir de acá, entonces va a quedar la otra raíz cuadrada y ya sabemos entonces que esta, al introducirlo en la raíz, va a pasar elevada al índice de la raíz en este caso, como estamos con raíces cuadradas, el A va a quedar como A cuadrado y va a multiplicar a la A que ya teníamos dentro de esas raíces y todo eso multiplicado por la siguiente raíz cuadrada de A entonces, esto nos quedó raíz cuadrada bueno, aquí multiplicamos los índices, ¿cierto? 2 por 2, 4, así que nos queda raíz cuarta A elevado a 2 por A, que es A elevado a 2 más 1, 3 y mantenemos la otra raíz de A bueno, vamos entonces a hacer lo mismo a continuación vamos a sacar este A elevado a 3 para poder juntar estas dos raíces y vamos a colocar ese A elevado a 3 dentro de la raíz siguiente entonces, nos queda raíz cuarta de raíz cuadrada y este A elevado a 3, como la raíz cuadrada tiene índice 2 va a pasar entonces elevado a 2 o sea, nos va a quedar así A elevado a 3, va a pasar dentro de la raíz como A elevado a 2 y va a multiplicar a la A que ya teníamos dentro de la raíz o sea, raíz cuarta de raíz cuadrada y tenemos una potencia a potencia A elevado a 3 por 2, 6 y eso multiplicado por A entonces ahora sí podemos multiplicar los índices 4 por 2, 8 raíz cuadrada de y A elevado a 6 por A conservamos la base, sumamos los exponentes A elevado a 7 y a la base básicamente por la base de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada y a la base de la raíz cuadrada y a la base de la raíz cuadrada